Desde el siglo 18 se utilizaban como herramienta médica diferentes técnicas de hipnosis para aliviar el dolor, aunque con la aparición de los anestésicos seguros, éstas perdieron mucho esplendor. Poco a poco, su uso ha vuelto a entrar en el quirófano y en las diferentes unidades del dolor de diversos hospitales, entre ellos algunos centros españoles. Las técnicas de hipnosis se utilizan en cirugías que se pueden abordar con anestesia local o regional, como las intervenciones que se hacen en extremidades o en el cuello. También es un recurso útil en funciones lumbares, en partos y tratamientos dentales. La hipnosis no funciona en todas las personas, por eso se necesita de un ensayo previo para no arriesgar el bienestar del paciente el día de la cirugía. Es importante dejar claro que la hipnosis está representada por un conjunto de técnicas complementarias que se deben combinar con una ligera sedación o anestesia local, así como también es necesario contar con un personal entrenado que determine cuándo y para qué casos puede ser eficaz. Los mejores candidatos serían aquellos dispuestos a colaborar con una edad avanzada y mayor riesgo anestésico por haber sufrido alguna reacción previa a la anestesia.